¡Suscríbete al canal! Dos escaleras, ya dejamos prácticamente un poco listo nuestro corral Examinamos esa isla también gigantesca Y tuvimos nuestra primera llama que ya tiene para que le cortemos el pelito Así que vamos con la cizalla ¡Uy! Aquí está A cortarle el pelaje Otra más de lana Recuerden que para la mochila son seis Con esto ya tendríamos dos Tuki y Tuki Porque no tengo otra, ¿verdad? No Igual por las dudas siempre es bueno revisar Eh, no Estaría, estaría, estaría Ahora lo que toca es ver esto Una botella, ¿qué pide la botella? Hágame una botella primero Plástico y plasta Lo que me convendría en este momento sería llevarme Un stack entero de esto Y un stack entero de esto Así voy haciendo las cosas más rapidito Y plástico Elaboramos la botella Vamos Aquí Cuerda, tenemos cuerda Tenemos cuerda hecha, ¿para qué vamos a hacer? De hecho nos vamos a llevar un stack de cuerda De vuelta al plástico Tenemos aletas Y tenemos ya nuestro equipo de buceo, muchachos ¿Qué nos quedamos acá? Nos quedamos con algas Algas aquí Y nuestro equipo de buceo Vamos a dejar la cuerda y la botella de agua No, de esto la vamos a usar la botella Dejar la cuerda Uy, nos rellené Se me fue ese detalle importantísimo Vamos a rellenar No sé si me queda para sacar leche de cabra Que eso también podría ser una opción Los peces nos están durando la nada De hecho vamos a sacar tres para dejar cocinando de inmediato Ya tocará tiempo de ir de ahí Haciendo más Acá tengo, perfecto Con esto vamos a sacar leche de cabra Tú, no, tú no Ah, sí, tú sí Perfecto Miren, con esto Un listo Un sorb nomás Ya, dejamos la botella Dejamos todo Y nos vamos al mar Es tiempo que no peleábamos contigo Vamos a poner aquí el tiro Nuestras cosillas Uy, no, no traje el ¿Cómo se llama esto? No traje Ay, el El anzuelo para poder sacar las cosas del mar Uy, hay cardumen Verdad que tengo que tener ojo con eso Con el cardumen y todo Porque pueden aparecer peces de globo La mayoría de las veces me ha pasado que Bajo y hay uno justo abajo mío Con encontrar unos tres peces globo Yo creo que sería espectacular Si escuchan de fondo Hay unos ladridos de perro Es mi perro, chicos Lo lamento mucho por eso Miren, ahí hay hierro ya Uy, verdad que no tenemos puesto Las cosas para bucear aún Perfecto Matamos al amiguito tiburón Vamos a dejar la carne Aprovechando Que tenemos que buscar nuestro anzuelo Otra cabeza de tiburón más Para la... De hecho Voy a llevar tres de estos Comemos El anzuelo lo deje acá, ¿no? Sí Ay, se me quedó Me faltó poner uno por eso No me cuadraba Y ahora sí El tiburón está muerto Nos... Ah, ya las tenemos equipadas Uh, uh, uh Ya, vamos Acá abajo había, ¿verdad? Sí Ahí están los recursos Lamentablemente Es cobre Cobre el que menos me interesa Espero que no se escuche mucho En el video Los ladridos de mi perro Pero no hay más que hacer ahí Hay un maestro trabajando Entonces... Eh... Nada El perro le va a ladrar Hasta que... Hasta que el... El amigo termine ahí Lo que está haciendo Bueno, hay días que toca que viene Hay días que toca que no viene Así es Sí, veis Estoy viendo de hecho En el OES Me muestra Cómo se escuchan Literal Bastante Los ladridos del perro Lamentable Lamentable Tuki, tuki Vamos a buscar Tiene que haber un peglobo por acá En algún lugar Alga También tengo que sacar suficiente Es que Sinceramente En hacerme el equipo de buzo Gasto demasiada alga Ahí hay un peglobo Ahí hay un peglobo Miren Está súper en la superficie Ya nos vio Uno Dos Tres Me la estuve jugando un poco Acercándome tanto Me lo llevo todo Vamos a ver si corre un poco El micrófono A ver si se escucha un poquito menos Tal vez el perro Perfecto Bueno yo creo que se va a escuchar igual Finalmente Lo intenté muchachos Eso es lo importante Tenemos el primer peglobo ¿Cuánto nos dio? Nos dio uno solo Hay veces que da dos Cuando da dos Me alegro bastante Pero Tienen que haber más Así que Con paciencia De hecho Me importan en este minuto Más los peglobo Yo creo incluso Que el hierro Que el mismo hierro Algas 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 Por montones También es necesario Son el tipo de recursos Que uno no encuentra Mira ahí hay otro peglobo Vamos por él Y ahí está la cajita Perfecto Tuki Y Ahí está el amigo Custodiando una cajita Voy a descargar El arco Y Primero Segundo Muerto Vale Vale Vamos Ah mira Ahí hay hierro Perfecto Nos dio uno también Para allá hay bastante hierro Ojo Ojo con esto Uy Miren En filita Hay mucho Bien igual Bastante bien Uno Dos Ojo Mucho Tres Cuatro Cinco Seis Siete de hierro En hilera Prácticamente Bastante bien De hecho Ya que estamos Nos vamos a llevar Igual el cobre A pesar de que tenemos Ya mucho cobre No es nuestro Tadjet Así como principal Lo sacamos igual Ahora vamos a ir en busca De esa cajita Porque muchas veces También tienen artículos De hierro Y eso Bastante útil La verdad ¿Qué es eso? Miren Vieron Un mineral de hierro Y dos cosillas De hierro Bastante bien Saqué una piedra Ahí porque No lo sé Más hierro Ahí pegado A la roca Vamos a ir a buscarlo Después de sacar Estas algas Uy Bastante Vamos a respirar Miren Hay más hierro Allá también Y seguramente Mira Hay mucho allá Se me van A pasar varios Seguramente Pero Es que no Ya no me parecen Tan importantes En este minuto Porque también Los podemos Seguramente Ir encontrando A medida que vayamos Avanzando en la historia Aunque si es verdad Que toda la herramienta Y todo lo que hacemos Prácticamente ya De utilidad Requieren hierro Ahí había Otro de cobre Siempre nadando Con cuidado Por si nos encontramos Un pecló Acá en esta roca Habían Más Sí, ahí está Tres más Bastante bien La verdad Esto Esta exploración Submarina De esta isla Grande Allá hay Dos más Miren Acá hay más Probablemente Esta isla En realidad Tenga Un mazo De hierro Pero Justo No estoy Tan interesado En este minuto Estoy más interesado En los peces Globo Y en la arena De la arcilla Tampoco estoy muy Sí, es verdad Que no me haría daño Sacar un poquito Pero Pero no es mi Objetivo En este momento Vamos a interiorizarnos Un poco más Ahí tiene que haber Otro pecló Yo creo Mucha alga Aquí tiene que haber Uno Yo creo No Pareciera Siempre vista Que no Pero No hay que confiarse No hay que confiarse Porque si no está ahí Puede estar en otro lado Pero cercano A ver Está haciendo de noche Es que se esconden Además Mucho Entre Entre los jardines De peces Porque así pasan Más Esa 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 La lengua Pasan más Como Escondidos Muchas veces No los ve Vamos a ver Ya si Si es que doy la vuelta Completa Rápido Como para poder dormir Y seguir Con luz de día Porque si no Uff Que se complica Esto Aunque en cierta medida Las cosas brillan Igual la complica un poco Esto de que Este tan oscuro También hay un casco Que bueno Hay que investigarlo Que descubrirlo Y todo eso Pero Que nos da Como una linterna Eso también Estaría bien Ahora Hay un cardumen Pareciera que no había Ninguno Pero Vamos a ir preparados Pareciera que no había Ninguno Ya Vamos Vamos a sacar Esa plantita Ahí hay otro Cardumen Ahí hay un pecló Perfecto Chicos La cacería Está funcionando Pero A la perfección De noche Y todo Está funcionando Está funcionando Uno Dos Tres Se acuerdan Antes Cuando era un problema Los peces Globo Incluso el tiburón Nos incomodaba Bastante Si es que aparecía El tiburón Mientras peleábamos Con un pecló Antes se nos complicaba Todo mucho Y ahora Viene cajita Cajita Perfecto Y ahora cada vez Se complica todo menos Vale Dos cosas Un lingote Y Un Tornillito De metal Bastante bien Y ya tengo Para hacer Cuatro disparos más Eso Eso es lo que Me emociona La verdad Igual saqué Miren Saqué algo De metal La verdad Saqué Algo Que Bastante Conforme Y Cuatro disparos Más Agregados Para nuestra Captura Aquí hay más Aquí hay más Cuatro disparos Más Para agregar A nuestra Captura Ahí De De animalitos Que Al final Terminan siendo La clave En el juego Terminan siendo Un poco Lo más necesario Todos los recursos Que no estoy tomando Ni arena Ni arcilla De 10 a lo mejor Tomarlo Pero bueno 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 A ver A ver A ver A ver Por aquí Pareciera No haber mucho De corazón Espero que los ladrillos Del perro De verdad No se escuchen Mucho O al menos No tan molestos Pero yo creo Que Que si se escuchan Eso me tiene Un poco así Como un bajón Bien Uy Ojo acá Ojo acá Ojo acá Que podría haber Un quinto Aquí es donde Salíamos De la isla O sea De la isla De la cueva ¿Eso que quedó Es cobre O hierro? Es cobre Aquí estamos Lo vamos a sacar igual La verdad es que Antes de irnos Volver a matar El tiburón Una vez más Solo para matarlo Ni siquiera ya Para Para Seguir buceando No me molestaría Porque me haría Un poquito De carne extra Lo cual En este minuto Estaría bastante bien Esto ya apareció Veo su sombra Pero no lo veo Él O él es el tiburón Y no es una sombra Está muy oscuro La verdad No No mejor chicos Mejor vámonos ya Ya tenemos bastantes Cosillas de las que queremos Y de hecho miren La aleta está muerta Y la respiración También ya está muerta Vamos a sacar Las anclas primero Para ver si es que Nos movemos Por sí solos Vamos a venir a regar Todo un poquito Y primero No, en verdad Lo primero va a ser dormir No veo nada Dormir Y ojalá la corriente Por sí sola nos tire Si no vamos a tener Que hacer uso de ¿Ya dormió? Ah sí Ya te vi Si no vamos a tener Que hacer un poco Uso de La de cosas La de cosas De momento Voy a amontonar Un poco todo aquí Esto sí que lo dejamos acá Voy a tener que usar Hacer uso de la vela Si es que no nos movemos Pareciera que no Así que vamos a ponerle El tiro Para ver si nos movemos Por sí solos Aprovechando que El viento No, igual lo tenemos Medio en contra Pero nos movemos Nos movemos Ojo con eso Ya A dejar recursos Algas Aquí recuperamos Bastante De la que usamos De hecho Quedamos con más Según yo Vamos a sacar Madera Para el tiro Comenzar a Hacer esto Perfecto Colocar aquí La botella con agua La tengo acá Y las cizallas También las voy a llevar Esta no la voy a tomar Sino que la voy a usar De inmediato Para De hecho Antes de Vamos a cortar el pelito Y ahora sí Así es de los primeros En comer cosas Una vez que crezca todo Fua Que más hace falta El sistema de regado No debía haber hecho puertas Verdad es Recuento de lanas Tenemos tres Nos faltan tres más Y ya estaríamos Todo esto lo voy a mover Esto de las cabras De verdad También es súper Bueno Tenemos tres cabras Para hacer esto Miren De una De hecho a ver Si tomo más Me da más Sí da más Uff Espectacular Vamos de dos Falta una Bueno ya Es más lenta La cosa Pero uff Es un plus Definitivamente es un plus Tiro este Y comenzar a hacer hierro Ahora Aprovechando Y escucho que los saladores Están funcionando Así que quiere decir Que nos logramos Apartar un poco Sí muy lentito Pero nos logramos Apartar un poco De la isla Cosas que vendrían a hacer ahora A ver Sistema de navegación Tendríamos que primero Hacer El Receptor Tenemos que hacer Placas base Placas base Que bueno que tengamos Hartos lingotes Los vamos a ir a buscar De hecho Voy a llevar 10 Plasta vegetal Esto está acá Yo voy a llevar Este stack Que está en poco vacío Y Plástico Plástico Seguimos ocupando plástico Esto va a hacer 2 Porque me da la impresión Que algo más Me lo va a pegar Ya Ahora sí Receptor Y tenemos Bisagras Vamos ya Plástico No está Quintero Bisagra Tenemos acá El ahora Receptor Perfecto Vamos a dejar el receptor Primero Ubicado Eso vendría Acá Adelante Después Todo esto Igual lo puedo Ir moviendo Yo creo Que voy a ampliar Un poco Como con forma De Ve Y voy a hacer La cabina Má Y ya Todavía Pero aquí Ya está El receptor Velas Batería Necesitamos Varias cosas A ver La batería Que nos pide No Eso en herramienta Batería Chatarra Eso Uy De eso No tengo Mucho Creo Y Y no No aproveché De sacar Bajo el agua Uy Buenas Justo Tenemos tres Pero Si me van a empezar A hacer falta Más chatarritas Definitivamente Si Me va a empezar A hacer falta La chatarra Amigos Como está Verana No Todavía No come El amigo Entonces Esto iría Acá Y cuando Nosotros Encendamos Vale Faltan las antenas Antenas No me digas Que necesitan Chatarra Porque me va a dar Bastante pena Necesitan Chatarra Y mucha Necesitan Chatarra Y mucha Vamos a Vamos a ver Si recolectamos Algo de chatarra En todos estos Cofres Que han estado Por acá De hecho Ya es Tiempo De quitar esto Y ver Que pasa Bueno Algo de chatarra Entró Pero Necesitan Mucha La verdad No No lo vamos a conseguir Con tan poco No Tiene que ser Definitivamente Bajo el agua Esto De todas maneras Vamos a ir Dejando Cosillas Me enjunge Explosivo Ya no tenemos Más Así que lo dejamos Acá Piedra Y así como voy a Quedar con Uno Madera Me voy a Quedar Con Uno ¿Aún no comes? No Uff Qué mal Qué desperdicio De no haber Sacado chatarra Aprovechando Que estábamos En una isla Grandota Bajo el mar Y haciendo Exploración Claro Se me fue Ese Gran detalle A ver Qué podríamos Hacer Nada Yo creo Que nos va a tocar Esperar un poco Toparnos Con una isla Más o menos Grande O sea No Cualquier isla De hecho Una chiquitita Estaría Mucho mejor Podría acelerar Un poco Lo mejor El curso Algo así Y apenas Ve a una Lo direcciona El barco Hacia la isla Esa sería Como la mejor Opción Se me van a escapar Este que traen Chata Bien Buenas Dos chatarras Importantes Ahí Vamos a regar También Uy No se ha crecido Todavía el pelito Seguir haciendo Hierro Perfecto ¿Alguna isla A la vista? No Y esos Por lo general No tienen Mucha chatarra Así que Lo vamos a A dejar Nomás Lo que me interesa Una isla Sea chica Grande El tamaño Que sea Porque necesitamos Chatarra Por montones Tengo seis Me alcanza Para una No me alcanza Para una Antena y media Uy No me faltan Muchas chatarra Porque Piden placa base La Antena La La placa Ah La placa base No pide Vale Otro lingote Vamos a hacer Las placas base Por mientras Vamos a ir avanzando Mientras tanto Esa es la mejor opción Que podemos hacer Tres placas base Tenemos tres placas base Tornillos Tornillos Creo que tengo Ya hechos Tengo tres tornillos Vamos a hacer Un altiro Esto Isla a la vista No Nada Bueno Vamos a recoger Cosillas Porque ya hicimos Una Solo recogiendo Así que La posibilidad De lograrlo Está Esta 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 Aquí Solo me falta Chatarra Lo que uno menos Pensaría Que Podría ser La causa De retraso Tampoco Me dio Faltan dos Chatarras Más Para hacer Otra Ahí hay Una isla De acá La veo Algunas personas Irían a todas Esas cosas Probablemente A buscarlo Todo Ya Perfecto Es una isla Pequeñita Pero que nos Viene espectacular En este momento Matamos al tiburón Nos hacemos Con un poco Más de comida Y Sacamos Bastante Esta tarra Voy a tratar De romper El El Anzuelo Sacando Esta tarra Vamos a aprovechar De regar Más Por el hecho Simple De que Quiero vaciarla Para hacer Más agüita Las 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 Tengo yo Las Las Tengo yo Todavía no Mira Ya está Emocionándome Tengo que estar Pendiente En este lado Realmente Porque ya Una vez que Tiene el ancla Lo mismo Si está La vela ¿O no? Bueno Otra Estetarra Más Para el Club Dos Más De esto Ya me Alcanza Para hacer Una Antena La vamos A poner De inmediato Un poquito Más cerca Y me tiro A buscar Tatarra Que También es cierto Que navegando Podría Lo logrado Un poquito De este Tatarra Aquí estamos Muy cortos Ya Yo creo Que por aquí A ver Ya tienes pelo ¿Verdad? Si Por aquí Más que suficiente Tiro las dos Sé que no es necesario Sé que con una basta Pero es que ya Es como costumbre Ya me gustó De hacerlo Perfecto Cerramos la lana Que ya nos estaría faltando Dos más Y estamos Dos más de lana Y estamos Dejamos esto Dejamos esto Esto no me lo voy a dejar Así Así De hecho esto lo voy a guardar 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 Guardamos 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 Con eso ya es más que suficiente No tengo para aquí Guardar más Yo creo Porque además Aquí hago más espacio Comiendo Y no me interesa Que sea de noche Lo que me interesa A mí Es la chatarra Ahí estás Ahí está Un malevolos De esto no me voy a hacer Ni en el equipo de buzo Yo creo que va a ser bien cortito Voy a sacar unas cuantas De chatarra Y voy a continuar Mi vida Mi vida Ven amigo Ahí tienes Ahí tienes Básicamente también Quiero chatarra Porque me di cuenta Que las baterías Necesitan chatarra Entonces no me viene nada mal Lo interesante Es que ya nos falta Poquito Para la primera Mochila De la Historia Luego vamos a poder Hacernos armadura Y un Sin fin de cosillas Que nos van a venir Espectacular Para la hora de explorar Ven amigo Por tu última dosis Cuatro más de carne Tampoco nos viene mal Esto aprovechando Si encuentro hierro Lobo ¿Qué es eso? Hay como algo en la isla También lo voy a tener que explorar Por arriba Oye Es grande Por debajo Pero voy a venir En este minuto Lo principal Chatarra No me hice equipo de bus Ahora me arrepiento Porque miren Esta isla Igual está Bastante Farmeable Claro Se veía una isla Más Me ahogo Recargar energías Y devuelta La acción Cobre Es que Ni siquiera estoy tomando La chatarra al final Porque hay recursos Valiosos Que no puedo terminar Dejando por alto Ya, devuelta La chatarra Chatarra Tomamos agua Mira, más hierro Uff, que lamentable No haberme hecho El equipo de bus Me arrepiento Pensé que iba a ser Como más de pasada Esto Y no da para eso No da Más chatarra Perfecto Que bueno Si hubiese tomado También chatarra En la otra isla Quizás esto No estaría pasando Miren, miren, miren Quizás por un lado Fue mejor A ver si nos detuvimos En otra isla Y podemos sacar Más hierro Me estoy ahogando ya Quizás el único error Fue no haberme hecho Traje de bus No, muy cargaditos De aire Y chatarra Más chatarra Y además La chatarra es verdad Bajo el agua Está por montones Es como lo más fácil Yo creo que La chatarra Y las piedras Son lo que más Uno encuentra La parte de abajo De una isla Me ahogo Me ahogo Poca tolerancia A estar bajo el agua El amigo Bueno, que igual Hace esfuerzo También, no solo nada Yo creo que en esta isla Hasta Un peglobo Se puede encontrar Da mucho Para explorar Almeja gigante Que manera de ver Almeja gigante Más hierro No sé si alcanza A sacar los tres Sin empezar a ahogarme Sí Mira, hay dos más No, esos son cobres Creo Ahí hay dos más Están fuera acá Chatarra Bueno, también es verdad que La chatarra La puedo seguir encontrando Al navegar De hecho Al explorar Yo creo que Parte de la historia También va a aparecer Harto a esta tarra Y nos falta incluso Una pura antena Unas cuantas baterías Pero Tampoco era mucho Más chatarra Que la verdad Explorar las islas De noche Sin el equipo Para bucear Es bastante Molesto Bastante Bastante Molesto Oye, pero Qué manera de ver Almeja gigante Qué pasa Será porque Estoy como más En el interior de la isla Donde estoy recogiendo Esta tarra Qué veo más No recuerdo Una isla Que encontré Una isla Con tantas Almejas gigantes Como la Mira, otra más La verdad No recuerdo Algo así Llevo siete Llevo siete Y me atrevería A decir Que pueden haber Más Porque Realmente Estoy explorando Haciendo una exploración Muy vaga Nocturna Y sin equipo De buceo Entonces No estoy llegando Más allá De los límites De hecho Miren Esto sigue Para allá Y aquí Uno se aleja Bastante De la isla Lo bueno Es que se hizo De día Pobre Chatar Un estornudo ahí Hiper necesario Hiper necesario De hecho Podría decir Que es más grande Que la isla Normal Ya se rompió Y que lamentable Porque es que ¿Me puedo hacer uno? Con las cosas que traigo Si De juego No 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 Es que se dio Se dio Mira Si no hubiese podido hacer uno Con las cosas que traje No lo habría hecho No lo habría hecho Lo cedió Lamentablemente De hecho Si no hubiese Se hubiese traído También de los otros También quizás Me hubiese hecho El equipo de buceo Aquí en el agua Miren la cantidad De arena Que hay De arcilla Esto hubiese sido El paraíso En algún momento Más arena Es que hay mucho De hecho De sacar No, no, no Porque no tengo Donde guardarlo Nones Nones No la voy a sacar Tenía algo especial Realmente Esta isla Porque le vi A lo lejos Como algo Pero parece que no Parece que entre La oscuridad La rama Y los árboles Eso lo tengo que haber visto Quizás medio especial Uy Me caí Pero la triste realidad Es que en realidad Por arriba No tiene nada especial Nada especial Unos cuantos árboles Que de hecho Voy a dejar acá No los voy a deforestar Solo por el hecho De que ya A estas alturas No lo siento Muy necesario 14 No 34 de chatarra Bastante bien Bastante bien Bastante bien Y yo creo que Podría haber sacado Más incluso Ya está el tiburón Y la verdad Mucho más que arma Aquí no me interesa Ya le creció El pelito al amigo Además Espectacular Igual le crece rápido Dentro de todo Vamos a dejar el tiro Haciendo Filetitos Guardamos El solito Dentro de la cabeza De tiburón También Aquí Aquí Quiero La lana Una más Y me hago la mochila Una más Y me hago la mochila Vamos a regar Pero no Tienes que esperar Tanto Por ese Una más Los huevos Ahora ya quedan Aquí En este puro lugar Entonces Si quiero venir A farmear huevos Facilito Tengo la La vela Puesta Así que tengo Que ir a sacarla Día 78 Día 78 A ver Que nos queda Por Acá Antena Ah Claro Gasté el tornillo En eso Vamos a buscar Si tenemos Otro tornillo Yo creo que sí Parece que no Parece que no Pero con este Que está Solito acá Lo hacemos De hecho No También tenía En el inventario A ver A ver A ver A ver Y este Tendría que ir Ojalá me deje Poner Acá adelante Pero Para un lado Que no me moleste Mucho Ahí Bueno Ahí no molesta La verdad Vamos a buscar La batería Y vamos a dejar El aire Que también Que Uff Algas Dejamos El alga Esas Almejas Gigantes Las puedo guardar Igual Perdón Perdón por la tos Chicos Parece que me estoy Empezando a resfriar Que miren Pareciera como si Existiera algo Ahí en el medio Pero en realidad No había nada Curioso Curioso Ya Maderita Las tres antenas Pero está la batería Acá está la batería Y la madera También me la voy a llevar Voy a ver Si en esa posición La antena me sirve A lo mejor La del medio Voy a tener que correrla Bueno De todas formas Aquí la maquinita Antena tres No funciona Antena tres Funciona Y los destinos Son los lugares Azules Los verdes Son islas Grandes A ver Si está Bien puesto Esto Tres Cero Nueve Nueve Ahí Tenemos que ir Tres Cero Nueve Nueve Ah de hecho Está puesto Perfecto Que sería El punto azul Por lo cual Tenemos que Erigir Así De hecho La vela Me la voy a llevar Para arriba Eso es buena idea De momento Voy a usar vela Recuerden que Después hay que usar motor Que bonito Esa isla Pero Nada Ya entonces Está Para allá Está a 1443 metros Nos acercamos Poco a poco La batería Es Es Todavía No No sirve No sirve Que ocupa esto Ocupa Ay Ocupa esta tarra Lingotes de cobre Que bueno Que hice un montonazo Lingotes de cobre En mi tiempo Vamos a buscar al tiro Sé que uno La puede estar apagando Prendiendo Pero nada Tenemos un montonazo Lingotes de cobre De hecho Vamos a llevar Un stack Joder En vez de un stack Esto era más Inteligente Hacer Tres al tiro Lo que me podría Llevar Para allá No tengo ninguna vacía Podría haber sido Perfecto El cofre De estos chiquititos Vacío Y llenarlo Con A ver que bien Cuerda y plástico Tengo acá Plástico Cuerda Tengo Falta plástico Que a lo mejor Si hay en alguno De estos Dentro de mi desorden Ninguno Plástico Va Estos piedras Plástico Entonces 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 Uy Esperen 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 Momento épico Tenemos los 6 De De lana Para el Para nuestro Primer Eh Primera mochila Ahí Y aquí Podría poner Las baterías Choqué Frente Con esta Isla Pero La vamos a terminar Esquivando Si Vamos a ver si hay algo Interesante En algún lado Pareciera que no Así que Me da igual Aunque con lo lento Que vamos Tranquilamente Podría A ver si hay una caja Arriba Oye Si no voy a subir Jamás Acá hay una subida Sube Por favor Amigo Uy Un montón De sandías Las voy a tomar Porque las voy a botar Yo creo Si las tomo Si había caja Si había caja Ah Tengo espacio Uff Mira Arte a esta tarra Arte a esta tarra Y Me voy a llevar Las piñas Y las sandías ¿Por qué me las llevo? Porque me da una lata tremenda Estar plantando las yo Jeje Y Perfecto Llegamos justo Cuando nuestro barco Ya está por terminar Perfecto Se dio muy bien Voy a ver si está el curso Y voy derechito después A hacerme la mochila 1200 Si Pero si Más para allá Vamos como En reversa Jeje También la bandera Que tengo que llevar De momento Es útil Porque nos dice Para dónde está el viento Y todo eso Pero ya con motor La podemos dejar De adorno En algún lugar Después Perfecto Perfecto Estamos Estamos A 1100 metros 1100 metros Vamos a hacer la mochila ¿Verdad? No se me olvide Ese detalle Tengo madera Sí Estoy quemando Nada más que dejar acá De aquí Tomo todo La mochila Falta el cuero No más No está acá Elaborar Miren Miren esto Épico Oh Pensé que era una tira No más Son dos tiras más Que agrega Casi El doble De los De espacios No Una maravilla Mira Tenemos dos más grandes De estas Una verdadera maravilla La verdad Chatarra En verdad Gasté mucho En hacer Esto Clavos Eso estuvo de más No me da Tengo poco de cuero Igual Tampoco Me da para la armadura Pero ya con la mochila Una ganancia Una completa ganancia Ya Vamos a dejar Haciendo más lingotes A mil Cercano a los mil metros Ya Bien Es que en realidad Con una sola vela Se avanza bastante lento A lo mejor Si hiciera tres Podríamos ir Más rapidito Pero Pero bueno Si está bien Vamos relajados Con calma No hay que tomarse Todo A lo loco Baterías Tengo 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 en realidad Un poco de todo Y eso me pone Bastante tranquilo Vamos a mostrar Algunas cosillas Tuki 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 Algo Ah Ya sé Que quería fabricar Para empezar a hacer Batidos de jugo Para cocinar Platos complejos Eso Pero la verdad Vamos a ver Cómo vamos aquí 900 metros Yo creo que Alcanza a fabricar Todo eso A ver A ver A ver Transforma alimentos En comidas Pábulos Vamos a comenzar A hacer nuestra Cocina Martillo No lo dejé acá De momento La voy a montar A sinoma Y luego ya La voy a hacer Con paredes Cabina Techo Todo lo necesario De momento La vamos a montar A sinomas Así que A buscar los recursos Que nos piden 900 metros Que además Ir con alimentos Va a ser Super Va a ser Un beneficio Increíble Pide plástico Vamos a llevar Un altero Enalgan Nos pide esto Y nos pide un tornillo Que recogimos En la isla Elaborando Y no olviden Que seguimos Recogiendo recursos Ojo con eso Vamos a jugar De frente Con esa isla No me interesa Aquí va a estar La cocina Después vamos a hacer Paredes Cabina Y lo vamos a cerrar Aquí hay que poner La receta En esa pared Ya Tenemos la cocina Exprimidor Placa base ¿Cómo vamos a hacer Las placas base? Plasta vegetal No me estaría faltando Miren Le pensé Que había tomado más Ahí Acá Elaborar Y ahora El exprimidor Exprimidor Me faltaría Cuatro Y me faltaría El puro tornillo Ah que lo puedo hacer Aquí mismo Elaborar Exprimidor De jugos Jugo Como va avanzando Este bar Comigos Lo voy a dejar acá ¿Por qué? Porque quiero hacer Unas dos cocinas O sea O sea Hoya Y unos dos Exprimidores De jugo Y acá Poner cofres Con los recursos Para cocinar Cosillas así Eso va a estar bien El exprimidor Usa batería Y este amigo Usa madera Vamos a ver A cuántos metros Estamos Se nos acabó De hecho La batería Lo bueno Que miren Quedan descargadas Porque después Existe una maquinita Que es para cargarlas Estamos ya Bastante cerca Ojo Llevando Unas baterías Al exprimidor Esta se va a descargar Solamente Cuando lo ocupemos O al menos Así entiendo yo Que funciona Cosas que deberíamos Hacer ahora Subir Hacer Crear De hecho Algunos De estos cofres Para subir Un poco Pachatarra Ocupa cuerda Ocupa de estos Y ocupa madera Siempre hay que estar Aprovechando De Rellenar aquí Miren Ya tiene de nuevo Lana el amiguito De hecho Con uno Estamos Ahora que lo pienso Más que bien Ni siquiera necesitamos Dos Pero bueno Siempre hay que encontremos ¿Por qué no? Elaborar Elaborar Tenemos dos De hecho Tengo esta Para hacer más XS De momento Los vamos a poner así Ya luego Los iremos arreglando Ojo con esto Quiero ver A cuánto estamos A 600 metros Yo creo Yo creo que Hay que llegar Hay que llegar Al lugar Antes de terminar El episodio Definitivamente Ya en el próximo Nos tocará Entrar Explorarlo Y todo Pero En este Al menos Tenemos que llegar A verlo Eso va a estar Interesante Cosas que me voy a llevar Ahora Uy Todos ustedes Miren La cantidad de espacio Que tengo ahora En el inventario Da gusto Da un gusto Tremendo 600 metros 2, 1, 600 Sí Va bajando bien La batería Está todavía Está todavía Tuki Tuki Ya Nos llevamos Todo lo que es comida Esta cosilla Huevo Y la fruta Y todo eso También me lo voy a llevar Hacia arriba Así que le voy a cambiar Después el nombre Al letrero Por alguna otra cosa Y vamos a usar Esos cofres Para guardar Alguna otra cosa Como dije Lo que me podría llevar Ahora serían Las recetas De hecho Lamentablemente Esta tenemos dos Eso quiere decir Que la tenemos repetida Esto es para el exprimidor Una ahí Miren Voy a poner la otra Pero solo para que vean Que es lo mismo Por lo tanto La desechamos Otra para el exprimidor Tenemos dos platillos acá Es importante Es importante la receta Porque Ahí las podemos ver Podemos ver Que necesita cada cosa Miren De hecho Esta Filete con mermelada Tenemos todos los ingredientes Para hacerla De hecho Las dos Estofado de pescado Sencillo Y filete con mermelada Me parece que Debe ser un plato De locos Que voy a hacer ahora El basurero Porque no hay que andar Botando las cosas De hecho Nosotros nos encargamos De limpiar las del mar ¿Era acá? A lo mejor no Acá está Uy Plástico Me faltó Uno piensa Que deja de ocupar Plástico Y En realidad Es que Lo empieza a tener En cantidades buenas Pero nunca Lo deja de ocupar Ya El basurero Lo vamos a dejar Acá Entonces Esto Lo dejamos ahí Una vez que esto se llene Le tiramos para la basura Porque Algunas cosas A lo mejor Nos van a servir Para la recicladora Por eso no nos voy a tirar De inmediato Vamos a ver Cómo vamos A nuestro rumbo 248 metros Aquí ya deberíamos Empezar a enderezar Un poco Estamos llegando En reversa A estacionarnos Ojo con eso ¿Y para dónde va el viento? Como que No No nos acompaña mucho Pero tampoco Nos fastidia De batería Estamos bien Completamente Completamente En este capítulo Si o si Vamos a lograr El objetivo De llegar Yo creo Que lo que Podríamos Hacer Es subir Las frutas De hecho No le puse Nombre Que inteligente Que fui Claro Sabía que en el fondo Esto era momentáneo Oye Para lo que nos Alcanza El inventario Ahora Y eso Que tengo Cosas Recargando Cosas En este minuto Entonces Esta tira Va a ser de carnes Esta de frutas Frutas para batidos Carnes Bueno Aquí también No ocupan otras cocidas Para cocinar También También nos pueden Ocupar frutas Semilla La puedo dejar acá Por mientras La voy a sacar de acá Lógicamente No la voy a botar Uy No me di cuenta No me di cuenta Que me estoy muriendo Muriendo Por verte Estoy más emocionado Ahora Porque El perro Ya no le está Ladrando Al señor Seguramente Ya terminó El trabajo Terminó Lo que estaba haciendo Voy a llenar El tiro Nunca hay que cometer El error De Mira Allí ya se alcanza A ver Lo vamos a ver Desde el segundo piso De hecho Tuki 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 Y tuki Tuki Voy a ir rellenándolo Acá también Miren Acá había tornillos Claro Es lo más lógico En realidad Si mantengo Un orden Ese era Estamos llegando A lo que es Una especie De torre Con antenas Que bueno Si vemos el librito Se llama Radio Tower Por lo mismo Es una estación De radio Al parecer Es una torre Con antenas Vemos que tiene Varios pisos A lo lejos Como estamos De batería Yo creo que ya Es momento De definitivo De Estamos a 200 metros Así que ya lo podemos apagar Ya lo vemos De hecho No necesitamos Guía No Está interesante Este próximo episodio Yo creo que va a ser Mucho De De explorarla Y de cocinar Platos preparados Batidos Y de ver Nuestro próximo rumbo Recuerden que Nos van a ir dando Parte de la historia Y rumbo Diferente A medida que vayamos Avanzando Por eso es tan importante No meterse en la historia De lleno Sino que Armarse un poco La balsa Y después En las trayectorias En busca del rumbo Seguir ampliándola Pero ya teniendo Reforzado Lo básico Y todo Es mucho más cómodo Y yo encuentro Que más entretenido Continuar con la historia De hecho Episodio 10 Prácticamente Recién empezamos Con la historia Y de verdad Ya les dije Que quiero que esta serie Dure Mil Que ese cartel De Raz Que hice los días Diga mil Eso va a estar bueno Mira Uno Dos Tres Cuatro Cuatro pisos Cuatro pisos Y a lo mejor Para abajo También tiene algo Al igual que en las islas Porque miren Hay una roca ahí Entonces también Debe tener abajo Lo que me indica Que a lo mejor Ni siquiera en un capítulo Lo alcancemos Yo sé que es un capítulo De larga duración A lo mejor En más de un capítulo Lo hacemos Porque miren De hecho Hay más pisos abajo Ahí hay ventanas Las ven Esto indica Que es más profundo De lo que creemos Miren Hay otro piso Más abajo todavía Y hay suelo Ya Uy Me caí Me caí Necesito tirar el ancla Vamos a llegar aquí Tener un poco La distancia Y Ah miren Amigos Se pueden sacar Recursos De acá abajo Como si fuera Una isla Si Hay recursos De acá abajo Como si fuera Una isla Hay dos pisos Que están sumergidos Y hay cuatro más Hacia arriba Y a los lados Vamos a recoger Eso ya que estamos Bastante interesante Bastante No vamos a sacar Cuero aquí Así que Tampoco es que Nos vayamos A hacer la armadura Con la lana Que consigamos Pero algo Vamos a avanzar Esto lo llevamos Porque no pertenece Aquí Esto Podría ampliarlo Al tiro A ver ¿Qué me pedía Esto? Tuki tuki No Esto está acá Voy a buscar El plástico Y los hago Vale 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 Devolvemos Ese plástico Que quedo ahí Con ese Pongo Tres más Perfecto Dormimos Y despedimos El episodio Y de hecho Hay que cocinar Algo luego Porque Me quedo nada aquí Bueno Unas patatas Ya que estamos Va a pasar el rato Porque ahora Probablemente Parezca medio muerto El personaje Si Pero las patatas Ya van a estar Cocinadas Menos para restaurar La 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 energía Ahí Del personaje La estamina Bueno Igual no había recogido Nada Creo que Durante toda la navega Que estuvimos En dirección A Y va a ir tocando Hacer cuerda Plástico También tengo Un montonazo Ya Va a estar interesante El próximo capítulo Porque Miren Y son Además de varios pisos Varias como Casas Lo bueno es que No es tan Mira hay un poco De parkour Allá arriba Seguramente Allá arriba Va a estar la indicación Al próximo destino Pero no es tanto Así como perderse Como en alguna Isla A la que fuimos De esa enorme Donde no sabíamos Donde estaba la barca Sino que Una estructura Así como bien Ya revisamos Este cubito Revisamos Este otro cuadrado Vamos al otro Y al otro Y vamos avanzando así No sé si partir Pero no Lo hacemos para la expedida Ustedes saben Bye bye Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!